Hola, un cordial saludo para todos ustedes de parte mía de Viera la Psíquica. Bienvenido a mi canal nuevamente. A petición popular de todos ustedes, voy a hacer nuevamente el video de Camila Cabello. Bueno, como ustedes ya comprenderán, hace dos meses atrás yo subí un video de Camila Cabello, pero lamentablemente tuve que ponerlo en pausa y ahí en ese video yo dije que Camila Cabello iba a tener una relación con un hombre, la cual lo está teniendo en estos momentos. Pero bueno, ahora lo voy a hacer nuevamente para darle gusto a todos ustedes. Pero también quiero decirles que el próximo video va a ser de BTS, luego va a venir Katy Perry y luego también voy a hacer Selena Quintanilla. Pero también antes que nada, quiero darle una noticia a todos ustedes, mis queridos amores. Se me ha estado ocurriendo a mí hacer algo nuevo, como quería llamarle el remolino. Bueno, significa que de ahí ustedes van a hacer todas las preguntas que ustedes quieran en los comentarios, como, Viera, me gustaría saber si Camila Cabello va a terminar con su novio o va a volver fulano de tal como engano. Entonces, en ese tema, pues yo le voy a dar a ustedes todas las respuestas que ustedes quieran. Ahora, pero ¿saben qué? La sorpresa va a ser, lo voy a dejar a ustedes, que ustedes me elijan el tema como a ustedes les gustaría que yo le pusiera. Entonces, de ahí, pues entonces, si me gusta el nombre también, pues ¿saben qué? Le voy a dar el gusto a uno de ustedes y lo voy a complacer. Así ustedes me pueden hacer todas las preguntas y vamos a estar en comunicaciones nosotros mutuamente. Pero bueno, vamos a ver qué le prepara el futuro y en qué está Camila Cabello en estos momentos. Bueno, mis amores, bueno, como yo siempre digo, las cartas comenzamos bien. Me están indicando que Camila Cabello sí está estable en una relación, la cual se siente muy feliz ella en estos momentos. Pero, al bien el pero, lamentablemente, me dicen las cartas que no es el hombre de su vida. Lamentablemente, le doy como un año a dos para que ella esté con él. No veo que va a llegar a casarse con él. Ella está muy estable, le gusta mucho a ese chico, a su pareja. También la veo que su carrera va abierta en copa. Todos sabemos que ella estaba en el grupo de Fifth Harmony, la cual salió para cantar como solista, la cual está yendo pero muy, pero muy bien. Yo siempre, como lo dije en el primer video anterior, ella es bisexual. Ella estaba antes con Lauren, la que está en Fifth Harmony. Muchos de ustedes me han estado preguntando que si yo veo un regreso de Lauren con Camila Cabello, lamentablemente, en cuestión de pareja, de estar juntas, no. No veo que ellas dos van a volver a estar como de amores otra vez. No, mis queridos amores. Aquí me dice esta carta y lo dice que no. Van a estar como van a ser amigas nuevamente. Pueden ser que canten juntas en una misma tarima. Y pueden ser que también hagan unas cuantas giras, pero eso no significa que las dos van a tener relaciones íntimas. Lamentablemente, para muchos no, porque muchos sí la quieren que vuelvan las dos. Aquí veo también que Lauren y ella, pues, de vez en cuando como que se textean. Y como también lo dije en el grupo anterior de Fifth Harmony en el video, veo una salida de Lauren y también va a ser de la morenita la que tiene el color oscuro. Ella también va a salir del grupo. Ya no va a ser ni grupo. Yo creo que ya se van a desintegrar todas una por una, por lo que he visto. Pero todo lo que sucede conviene y todo es para bien. Es para que ellas puedan crecer como personas y como artistas. Pero comenzando aquí también y yendo para atrás un poquito, porque este video no se trata de Fifth Harmony solamente, se trata de Camila Cabello. Pero también las cartas me están diciendo que ella va a salir con otro tema muy bonito, como igual con el tema de La Habana, va a pegar otro tema que va a estar, mis amores, como todo ella lo está pegando últimamente. Va a pegar mucho y va a salir con un dueto. Aquí veo dos duetos, uno con una mujer, pero también esta carta me dice que con un chico, un dueto nuevo también, la cual va a pegar bastante. Mi humilde opinión, como siempre la doy, es una chica muy sencilla, muy humilde, con los pies sobre la tierra, una niña muy encantadora, alegre y positiva. Y lo más bonito que tiene también es que se preocupa mucho también por todos los muchachos que están con los problemas de los streamers. También se siente ella muy orgullosa de tener su sangre, ella cubana, muy orgullosa ella. También me dicen las cartas aquí que Camila Cabello tiene que tener mucho cuidado porque también salen aquí como que si tuviera muchos, como muchas personas que la envidian. Aquí me sale una envidia de unas de las muchachas que estaba ella ante en el grupo, que la sigue como envidiando. Tiene ella, es bajita, la más gordita, pero con el pelo como claro, me dice aquí. Y también, ella tiene que tener mucho cuidado. Camila Cabello, si estuviera escuchando mi video, mi amor, yo te dijera que trates mucho de saber qué clase de amistades vas a tener, porque lamentablemente aquí te sale que vas a tener una amiga que por delante es una cosa y por atrás es otra. Trata un poco de mantenerte al margen, porque eres una mujer que todo lo da. Eres una mujer de muy buenos sentimientos y entonces pues lamentablemente como que tú no recibes todo a cambio, el 100% de lo que te mereces, así como tú lo das también. Eres una persona que de verdad es muy amable, se lleva con todo el medio, nunca la vemos de mal humor, pero si la veo en esta carta, me dice muy centrada ella en lo que quiere en su carrera, pero también está muy felizmente enamorada, para nada de regresar ni con Lauren, ni comenzar en una relación con mujer. Ella por el momento, eso dice que aquí el santo de ella, que eso a ella se le ha quitado de su cabeza. Ella se está dando la oportunidad nuevamente con un chico y mira de qué manera, porque sí tiene muchos planes con él, pero lamentablemente ella va a poner muchas cosas en pausa, pero no su carrera, muchas cosas, la cual como de eso de casarse no están los planes, ella lo va a poner en pausa, ella lo tiene como que más adelante, pero ella está ciegamente enamorada de ese chico, comenzó muy bien. Hay veces que ella por día se siente sola, se siente deprimida, no es para mí, no tiene mucho estrés también con tantas giras, tantas cosas, y ahora que también está felizmente enamorada ella. También la veo que va a estar muy estable con su disquera, no la veo disquera nueva para nada, la veo que va a tener un encuentro ella, sí, aparte con Lauren, con otra muchacha más de Fifth Harmony, y va a ser para bien, y va a estar muy bien ella. Aquí me dice que ella no ha terminado una relación, la relación que tenía con sus amistades, de la de Fifth Harmony, no, con las compañeras no, pero con una de ellas que ella no se habla mucho, no es que son enemigas, pero como que la mantiene, ella como ella por su camino, yo por el mío, como que al margen un poco, pero sí la veo que el día de mañana, y lo digo yo, voy a ir a la psíquica, van a volver otra vez como un reencuentro, la vamos a volver a ver a ella, pues nuevamente, como que en unas de las presentaciones de Camila Cabello, no quiero que me malinterprete, que van a volver junto al grupo completo, como que Camila Cabello le va a decir, la voy a invitar para que vengan a un día, pues a unos de mis conciertos, y como que se van a unir, la vamos a ver más adelante, no muy lejanos, la vamos a ver a ella también, que como que se van a unir, pero en cuestión de momento, no va a ser que para siempre, la veo que va a estar muy bien, y va a estar en gira por México, y mundialmente, y con su canción que me gusta mucho, que es La Habana, muy linda esa canción, aparte de otras canciones más que ella tiene, bueno mis queridos amores, esto ha sido todo de parte de Camila Cabello, de parte mía de Viera La Psíquica, espero que le haya gustado, si el video te gustó, por favor no olvides de suscribirte, pero también no olvides de darle un like, con la manito hacia arriba, también no olvides de tocar la campana, para que lo notifiquen a ustedes, cuando yo hago un video día tras día, pero antes que nada, quiero decirle a todos ustedes, que lamentablemente, cuando yo predico las cosas malas, no me gusta que se den, lamentablemente falleció, una de las personas que yo había dicho, en la predicción del 2018, que fue a Rogelio Guerra, como siempre lo he dicho, con respecto a José José, le voy a decir, que lamentablemente, pues el día cuando él muera, pues no lo voy a ver muy bien, la familia de ellos, van a tener conflictos, a sus hermanos, van a quedar como en enemistad, pero también, quiero antes que nada, de acabar de hacer este video, de darle las gracias a todos ustedes, por sus lindos comentarios, y las cartas que me han estado mandando, quiero que sepan también, que no solamente hago, las cartas, la lectura de las cartas, a los artistas, también la hago para todos ustedes, para todo el público, y privadas también, he estado llamando también, a muchos de ustedes, pero lamentablemente, muchos de ustedes que están en México, no me han estado contestando, lamentablemente, pero quiero que sepa, que mis oraciones están con todos, que Dios me lo bendiga siempre, de parte mía, debía ir a la psíquica, goodbye.